hola señores buenos días cómo están cómo les va vamos a hacer una rutica como un poco larga vamos a aprovechar que mañana es festivo estamos volando todos pues vamos a ir a choachí y de retorno pues vamos a venir por una trocha a llegar a la calera estamos explorando vamos a explorar vamos a conocer entonces así que vamos a hacerle y espero pues ustedes nos acompañen viendo todo el vídeo todo el recorrido entonces le hacemos le hacemos le hacemos vamos bueno estamos en el 11 vamos a continuar estamos en el 11 johnny benjamin está charles está julián que no paran de hablar pero bien vamos a ver aquí para abajo como nos va estamos haciendo estrategia si a ver que como es bueno empieza faltaban unos kilómetros de subida hasta el 17 y luego a bajar con la carretera principal hasta el 8h paramos un momentico a recuperar ponernos chaquetas ponernos tapabocas así que el descenso pues es solo frío o fuerte hasta aquí llegan los ciclistas y se devuelven y los que no somos más más animalitos seguimos continuamos así que la hacemos bueno estamos en el 17 comenzamos a bajar solo bajadita así que vamos viendo a a ¡Suscríbete! 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 ¡Listo! Estamos en Chowatche Acá llegamos El parque está bonito aquí estamos con el señor Benjamín ¿Cómo se siente? ¿Bien? ¡Bien! ¡Con forma! La señal de 새로 San Rafael y el Sergio yo voy con la palia Esta con la palia Hasta algo bonito es el parque ¿Cómo se sienten bien? No me hagas preocupar todavía Tremendas gafas que compro Pero póngaselas a ver cómo le queda No me hagas un tonto con H Un tonto con H Queda más cool Yo qué Listo pues La bajada, bien Vamos a desayunar y vamos a ver para arriba Yo ni casi se sale Sí, me imaginé Vean Vean Bueno saliendo del pueblo Ya desayunamos Y empezamos la Chocuaventura Entonces en el camino vamos Viendo cómo van las cosas Así vamos a dar camino Hola a mis perfumados amigos Zun 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 Me paré un amiguitos Jajajajajajajajajajaja No grabe vacas. Vacas gordas, descansadas. No como uno. ¿Qué? Cansado. Cansado. Las vaquitas pero no están descansadas también. Hablando de piernas. Vamos a la otra espatilla. Se ha logrado otra vez. Joder, subo. Remate, remate. Bien, bien. Bien, Diego. Este es el líder. La ruta, la ruta, la ruta. Y entonces, relajado, tranquilo. Aquí disfrutando del paisaje hermoso. Se los presento. Se llama Colombia. ¿Y el señor? Esperando llegar allí a la cima. Aunque me la corren cada curva. La veo tan cerca pero tan... Estamos en el kilómetro sesenta y ocho. De los ciento veintitrés que tenemos programado. ¿Y qué vamos a hacerle? Vamos, vamos, vamos. Me debe estar recordando para asustarme o para ponerme a llorar. Para animarlo. La gloria. La banda. Yo creo que no voy a ir al Nacional mañana. No, pero miren que uno, uno, uno... Uno cuando hace esta ruta larga uno... Relajado. A mí me, a mí me ha pasado. Que, que hago ruta larga y al otro día cuando voy para la oficina amanezco así como... No, se topa. Se le ensució el jersey. Un momento de descanso. Vamos en... Setenta y siete kilómetros. Y nos queda... Pa' arriba. La cámara no se ve bien. No se ve la inclinación pero va pa' arriba. Estamos esperando un moacho. Dos moachos que faltan. Y vamos pa' arriba. Bueno, comenzamos la subida. Sigue subiendo. Sigue subiendo. Ya no. No se ve la inclinación a veces. Mira, sí. No se ve la inclinación para avanzar. No, mira, está mariciendo que no nunca va a llegar. Va, 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 va. Va creciendo y así... Con esta gente a pierdo, ¿no? Ahí, hijas, que mire... Que pasó? Sobre el piso de la llanta. Que pasó sobre los... Que montan bien. Si, me di cuenta... Los élites No, pero tampoco a caminar, no llaman tantos carados Qué rico, subida ¡Ah! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!